Tiago, 22 grados, 22 a 23 grados, cerca de 21 en el sector poniente, cerca de 23 en el sector oriente, 22 grados en promedio. Mañana varía de despejado a cielo nublado con nubes altas en la tarde, 8 y 26. Y el sábado con cielo despejado, 7 y 29 grados la temperatura máxima. Bien caluroso el día sábado en la tarde presina. Gracias, don Jaime. Cuéntanos más en Meganoticias Conecta. Ok. Son las 6 y media de la mañana, pasamos a revisar las informaciones. José Luis, por favor, adelante y ya estamos listos para iniciar Meganoticias Conecta. Ahí está.